Que tengo todo su tiempo Que soy suber o que verga Que si, que piensa que tengo todo su tiempo Que verga A la quien, a la quien A ver, niga como iba a decir Estaba platicando a la verga ahí Que le decía el Vitorio Que le había cachado a la esposa A la verga Por eso está muy mala chavalada Diciendo a la gente que se bajó a comprar algo Porque va a ser algo perrón Algo que varios vergas De falta que tienen que hacer pues Vamos a regalar dinero a la gente Que estén saliendo ahorita en la tarde Para que estén pendientes Ánimo, bonito día Calle me encontré a estos chavalones Suelta verga el acordeón mi compa Unas carreras, unas carreras ¿Cómo te llamas güey? ¿Cómo te llamas? Ven mira Pero mira la gente, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eres tímido Chavalones tímidos ¿Por qué no quieres decir güey? ¡Compare! ¿Qué onda compare? ¿Por qué eres tímido güey? Gente, la neta El día de hoy yo quería hacerle un video Pero me levanté bien tarde ¿Y qué creen? No hay agua Donde vivo yo No me he bañado A pesar de reculero Ahorita voy a comprar unos garrafones Para bañarme con agua de garrafón Ni modo Me he bañado como a los viejos tiempos Gente A cubetazos Pero no hay pedo Y no digan Ay qué pedo Venga mami Todo el mundo se ha bañado así Ni pedo Aparte se van todas las malas vibras así Vamos a buscar garrafones para comprar Gente, tenía pensado Comprar lucecitas Y ponérselas a la casa Y grabar un video Pero antes se me hizo bien tarde Es que me estaba levantando bien tarde La neta Fue muy huevado Aquí me voy a comprar el garrafón Con el dedo de la esquina Y la neta gente Viene a pedir prestado Esta verga garrafón Mi hija de la tienda La neta La voy a bañar Con el agua Del garrafón Porque corto el agua Y todos tenemos el culo bien Que digan A ver Vamos a ver Eso vale verga Eso vale verga Gente guacha Mi mamá Los globos Los guardan en el refri Con su chingada madre Y luego dicen Ay por qué no está completo Para que mi mamá Guarde el color en el refri Te les presento El conejo soy Un elemento más de los toys Cuando me oculto De la frenación Cuando me oculto De la frenación Que me siento De la hermana Que el respeto El tiempo se ganó Yo tengo que hacerlo No madruchas en tu cara No, madre Espero actualmente Un video De mi amigo No se rompen conmigo Están comprando Al wey que voy a ocupar Para dejar un perro que va a hacer Que mucho tienen que hacer No más que No más que puro De la verga Estén pendientes En la transmisión En vivo Que hará Vito Lías Hoy No sabemos a qué hora Pero activen La notificación De su cuenta De Instagram Que ahí estará Regalando dinero Así que Aprovechen amigos Y pues activen La campanita De las notificaciones De Vito Lías La verdad Que los toys Cada día salen Con cada cosa Los invito a que comenten Qué opinaron De este video Y a suscribirse al canal ¡Gracias!